Hola, hola chicas, buenas tardes. Me espero a que parezca alguna conectada para ver si se está llevando a cabo la transmisión. Vaya que se esté viendo hasta sus dispositivos. Mientras, déjenme les digo, si quieren ver cómo hice este look, es en tonos rosados, está en mi canal de YouTube, hicimos la transmisión en vivo. Saquen todo su arsenal rosa que tengan de Mary Kay y eso es lo que vamos a ocupar, a utilizar para este look, ¿ok? Ahí ustedes lo pueden ver, les voy diciendo cuáles tonos pueden utilizar. Muy bien, ya aparecen varias conectadas. Bueno, Lina, si ya estás maquillada, ¿para qué aparece si ya acabaste? ¿Ok? Quiero platicar con ustedes rapidito, no les voy a quitar mucho tiempo, de su día, que aunque yo sé que pues muchos no estamos saliendo a trabajar, hoy es domingo, es día de familia, día de, este, de asuntos aún más importantes que el trabajo, como lo es la familia, este, y asuntos, algunos asuntos religiosos, como sus reuniones o cosas por el estilo. Muy bien. Bueno, he visto varias publicaciones y lo voy a decir de verdad con todo el respeto del mundo y sin el afán de ofender absolutamente a nadie, este, promoviendo el Satin Hands en esta, en esta temporada de contingencia, de, en el que se sugiere, no sugiere, se exige a la gente, a todos nosotros, que tengamos un cuidado extremo, una limpieza tremenda, especialmente en nuestras manos. Y he visto varias publicaciones que hablan del Satin Hands como una medida de limpieza, desinfección de nuestras manos, ¿ok? Quiero decirles que Mary Kay, si ustedes hablan directamente al servicio del cliente y preguntan si esto es algo antiviral, este, que es lo que ahorita nos ocupa, no, no tanto un antibacterial, es un gel, lo que se nos pide es algo antiviral, lo que necesitamos, lo que nos surge. Si ustedes preguntan, Mary Kay va a decir, por supuesto que no. Este sistema fue creado con distintos intenciones a sanitizar y especialmente distintas intenciones a hacer frente a una contingencia como la que estamos viviendo. Chicas, este sistema es una maravilla, son, son tres productos en uno que nos ayudarán a conservar la piel de nuestras manos saludable, ¿sí? Saludable. Pero de hecho, para utilizarlo, ustedes previamente deben lavarse las manos, ¿sí? Con el jabón, digo por ahí un médico, el más chafita que tengan, el que más espuma haga, no importa la marca, el que más espuma haga, eso es lo que verdaderamente desinfecta y limpia nuestras manos. No, este no es para desinfectar. Esto lo vas a ocupar, por supuesto que sí, porque después de las 10, 20, 30 lavadas que tú hagas durante el día, que es lo que nos están pidiendo, entre lavadas y desinfectadas con el gel, tus manos van a empezar a lucir resecas, ¿sí? Máximo, si aún el clima no es tan cálido, la piel se empieza a tornar reseca. Las vas a ver incluso más blancosas, se empiezan incluso a partir algunas que son de piel muy delicada, se parte su piel aquí entre cada dedo, ¿sí? Ahí es donde vamos a resentirlo y ahí es donde cha-cha-cha-chan, esto va a ser un perfecto aliado para ti. El ingrediente principal de este Satin Hands es el karité, la manteca de karité. Entre otras cosas, este ingrediente tiene la propiedad de conservar y de restaurar la humectación natural de tus manos, ¿sí? Hubo uno, yo quiero pensar que la confusión y las publicaciones que he visto es porque hubo una edición especial de Satin Hands con ingredientes como el té blanco, ¿verdad? De hecho, le marcaba ahí como ingrediente principal, té blanco y cítricos, pero este no es el caso, ¿sí? Y en caso, disculpen la redundancia, de que contenga algo así es en proporciones muy mínimas, porque luego por ahí me dicen, pero es que el té blanco tiene propiedades este, desinfectantes, ¿verdad? Antibacteriales, muy bien, pero el té blanco no es un ingrediente principal, ¿ok? Y últimamente, y volvemos a lo mismo, no ocupamos algo antibacterial, ocupamos una limpieza que nos permita combatir los virus, no las bacterias, ¿ok? Yo les digo esto porque si bien una consultora capacitada no le teme a nada, una consultora responsable es siempre confiable, ¿sí? Si nosotros promovemos un producto dándole atributos que no tiene o diciendo beneficios que no otorga, chicas, ¿perdemos credibilidad? Nosotras como persona perdemos credibilidad en nuestro trabajo para un futuro producto que queramos promover, la gente le va a pensar dos, tres veces en creernos, yo lo haría. Y pierde o más bien estaríamos colaborando a que la gente no se fíe tanto de nuestra marca. Entonces, no vamos a caer en una desesperación como tal, en... Disculpenme que ando con mi tosesita, pero no tengo nada grave, no se preocupe. Este, no vamos a caer en la desesperación como tal de estarle atribuyendo este, a nuestros maravillosos productos propiedades que no tienen, ¿verdad? Nada como hablar con la verdad y decirle a la gente, ¿sabes qué? Este es un producto que te va a hacer mucho bien, que la piel de tus manos lo va a agradecer, porque después de limpiarla, limpiarla por muchas veces, tu piel va a estar reseca y esto y lo otro y demás, ¿verdad? De así, de esa manera, créanme, este, nuestras clientes van a seguir siempre contentas y siempre van a confiar en nosotros. Esto era lo que les quería promover, más bien promover, compartir, compartir a todas ustedes, dirigiéndome especialmente para mis colegas consultoras y si tú eres una cliente, bueno, pues ahora ya lo sabes, este producto te hará mucha falta ahí en la comodidad de tu casa para estarles dando, además de la limpieza que se ocupa a tus manos, estarles dando un cuidado esencial. Son tres productos, la primera es una emoliente que nos va a ayudar, esto es como si te pusieras un guante de látex en tus manos, ¿sí? Que protege la humectación natural de tu piel para los siguientes pasos, ¿ok? Enseguida sigue, este, el paso de la exfoliación, este lo aplicas y no se enjuaga. Este es un exfoliante, ¿a qué nos va a ayudar al exfoliante? A quitar todas las células muertas, porque pues estoy segura que suciedad ya la mayoría no vamos a traer, porque vamos a estar en eso de lave y lave y lave, pero células muertas sí, e incluso el uso excesivo del jabón empieza a crearnos irritaciones o manchitas por los químicos que pudiera contener, entonces para esto nos sirve el exfoliante, ¿ok? Y por último y no menos importante, nuestra crema humectante, ¿sí? Esta, esta nos brinda hasta 10 horas de humectación y déjame decirte que aunque volvamos a tomar, perdón, a tocar agua, la humectación se conserva en un grado muy considerable, así que te invito a que preguntes a tu consultora si pudiera hacerte la prueba con este sistema para que a la hora de adquirirlo, tú, número uno, sepas de los beneficios, número dos, sepas cómo usarlo y por supuesto, número tres, seas una clienta más de Mary Kay, súper satisfecha y contenta con sus compras. Que tengan una excelente tarde, chicas, cuídense mucho, de verdad, no escatimen en los cuidados, especialmente si tenemos a nuestros papis o nuestros abuelos en casa o los niños pequeños y no se fíen de que estamos jóvenes y no nos pasa nada, ¿verdad? Que nadie diga, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, así que más vale de cuidarnos. Excelente tarde para todas ustedes, un beso muy grande y vayan a YouTube a ver el tutorial de este maquillaje, todos los tonos rosas que tengan, téngannos ahí a la mano para que lo puedan realizar. Excelente tarde a todas. Bye!